Bienvenidos a Bien de Barrio, el segmento en donde conocemos los barrios y lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Hoy nos encontramos en Bameso, Barrio Mejoramiento Social, una barriada fundada en abril del 1946, en lo que antes era conocido como Tierra de Galindo. La grasa, la guasa, la persona en el final de la casa, ustedes lo que tienen que dame mi banda, porque ya yo me monté mi placa, que yo soy la grasa. Y estoy en la Eusebio Manzueta y voy a la casa número 46, donde nació ahora el representante del género que está más pegado de este mejoramiento social del Bameso. Ahí está él, Bulova. ¡Bulova! 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 ¡Bien de bien! ¿Aquí fue que tú naciste? Sí, aquí todo era Callejón. ¿Callejón? Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntale a la gente lo que era Callejón, es decir, una casa alante y muchas habitaciones para atrás, ¿cómo era? Aquí habían dos casas, una aquí, la 46, entonces ya todo era Callejón, ahí yo duré 18 años viviendo en ese Callejón. ¿Por qué te metiste en este asunto de la música? Bueno, la música urbana siempre me ha contado desde niño, siempre uno veía esos artistas que influían en uno, dígase esos oponentes urbanos, esos líderes que están sonando ahora mismo, que lideran la música urbana. Y gracias a Dios, me sirvió de influencia y referencia, para yo integrarme a la música urbana, en cualquier barrio, en cualquier Callejón hay un estudio de música. ¿Y tu estudio dónde estás? Está allá arriba, gracias a Dios. ¿Está allá arriba? Sí. ¿Enfrente de aquí? Sí. Ya. Vamos a pasar para allá, para que me lo muestren. ¿Qué te parece? Vamos. Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado, eso a mí no me interesa. Tú puedes tener tu tuco, tú más pechao, pero yo no cojo esa. Mejor tú por tu lado, yo por mi lado, tú desacatado, yo desacatado. Yo no he visto esa que me tenga controlado, a lo que te dé la gana, mami. Cuéntame de este espacio. Este es mi pequeño refugio, Blue One Family Studio. Aquí fue que nací en mi dúo álbum de rap. Aquí fue que me hiciste. En mi dúo álbum de rap. Aquí también hicimos la idea y se montan algunas voces del tema que me posicionó, que fue tú por tu lado. Gracias a Dios. Y en verdad, en verdad, este ha sido mi refugio, donde yo crecí, donde nací mi musa, donde nací todo lo mío aquí, en este estudio. Esto antes era tu casa, aquí era que tú vivías. Sí, esta era mi casa. Después de grande. Después de que te casaste, tuviste hijos. Aquí yo vivía con los hijos míos. Aquí estaba la sala, los muebles, el comedor, aquí. O sea, a cada equipo yo lo vio comprando al paso. Gracias a Dios, y lo armé. Y cuando lo armé, ya su era la musa, nacían solas. Hay un tema que se llama Real Verdad, que ese yo lo escribí llorando y lo monté llorando. Porque ese tema habla de las personas que subestiman al otro. Sabes que cuando uno está en el barrio, siempre los viejos te decían, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Dice yo, que tú te pensabas mucho, te daba mucha mente. Y yo me sentaba en una esquina, que después te voy a enseñar, y solo, tranquilo, todo el mundo mirándome. Y un día amenazó esa musa, y el tema decía, eh, que heavy habla mal del otro sin tú conocerlo. Sin tratarlo, ni llegarle, ¿cómo comprenderlo? ¿Cómo es su forma de ser? O acércatele, escucha las dos campanas, pa' que trate de entenderlo. Todavía quedan gente que son pura y de verdad, y lo que abunda mucho más, pero de mentirá. Yeah, no creo en pan, y si el diablo me cierra una puerta, no le paro, Dios me abre una ventana. Yeah, yo no le caigo atrás la fama. Yo persigo el sueño en mi cama. Hay anti-movimiento y drama, no hay rique corone, primero si en su casa fiel no hay una dama. ¿Qué cosas de tu barrio debemos nosotros saber que existen aquí? Que te gustaría que la gente sepa que en el Bameso está tal o cual cosa. Bueno, en Bameso está la cancha de baquebol, está el hospital El Morgan, el famoso hospital El Morgan. La cancha de baquebol, vuelvo a decir que entero, porque ahí fue que nacían los voleibolistas más grandes del país, los más ganadores también, también han salido muchos baquebolistas que en ese tiempo, porque no teníamos esa fuerza en baquebol. Muchos baquebolistas tenían que mudarse al barrio, había Consuelo, que es casi lo mismo, siempre somos vecinos. Entonces de aquí nació Vinicio Muñoz, que es el mejor jugador de todos los tiempos. También salió Augusto Castro, que es uno también de representante de aquí, de Bameso. Hay muchas personas que han salido aquí, Franklin Mirabal, también el coronista deportivo, Naciela Betanza. O sea, en este barrio han salido mucho, mucho, muchas celebridades de este barrio. Ya. Entonces vamos a ver si conocemos algún lugar del barrio. Vamos. Estos son los verdaderos callejones calentones de Villa María, vamos a ver. ¿Cuántas familias usualmente viven en Villa María? Uff, aquí tienen que vivir como 50 familias aquí. Aquí la gente se vive mudando mucho, continuamente. Cada dos semanas, tres semanas, se mueve uno nuevo. Esto es la callejona, uno se mete a jugar bola, a tumbar mango. Esto es por rango, así que renove el malbetre. Si tú no la corres con valor, quítate pa' que no te acuete. Se la va a beber del marido. Esta es la esquinita. Esta es la calle. ¿Eusebio Manzueta con qué? Aguana con Manzueta, como nosotros decimos. Al que era que nosotros nos sentábamos, siempre los tigres, los domingos, siempre nos sentábamos aquí, a veces. Y tú sabes, yo siempre andaba en pa' solas, como nosotros decimos, el ruling, dando vueltas, en 15, en motores. Y al querer que yo me sentaba a reflexionar, a veces, de tarde, los diez semanas. O sea, que los diez semanas son fríos. Me sentaba que yo vea a la gente, como tú sabes. ¿Qué es lo que va a hacer con su vida, ese muchacho? Pero que había mucha oferta de trabajo. Lo que pasa es que yo tenía una inclinación, una pasión por la música. Y ese guau, este talento que me dio Dios, ¿por qué desperdiciarlo? Incluso una vez me llamaban de un trabajo, que yo iba a cobrar 20 mil pesos. Ese era mi mejor trabajo, en una torre. Y producción, y yo dije, es que si yo cojo el trabajo, y me aferro a ese dinero de 20 mil pesos, le voy a perder la mujer a la musa. Entonces dije, no, me decidí. Fue una decisión, que la mamá a los hijos míos me apoyó. Que siempre, como te digo, siempre se lo agradezco. Y también a mi papá también, que me apoyó. Mi mamá, mi familia, mi hermana. Entonces, aquí me sentaba yo, con los tigres, hablaba, hace coro. Aquí nacían todas las musas, todas las cotorras, todas las gelgas. ¿Qué es lo que? Dame la luz. El psicópata, ¿sabes que uno se bucea mucho? ¿Qué es lo que es allá? Dame la luz, psicópata. Entonces uno va creando la musa. Tú por tu lado, yo por mi lado. Es que te digo, en el barrio, es que nacen todas las gelgas. Tanto que tiran y no fue suficiente. Ustedes no corren. Esto yo lo hago por mi gente. Cuando se hable de mi rap, se habla de tu pa. Tengo el don de Vicky y el estilo de Nas. En realidad, uno del barrio, y el que del barrio, tiende a vivir muchas cosas que no pensaba que uno iba a vivir. Como te digo, aquí a veces uno estaba sentado en la esquina y se tiraba la dirección. Fue el mundo virao. A veces uno se ve con pana, ¿me entiendes? Pregaba con eso. A veces uno mismo voltea en el coro, se lleva en malo coro. Estaba como entre las dos aguas. Estaba en el mundo mal y en el mundo bueno. En el mundo mal y en el mundo bueno. Y decía, guau. Entonces ahí fue que dije, no. Ahí perdí un amigo. Perdí cuatro amigos del colegio. Perdí cuatro amigos que el hijo que en paz de cáncer. Tengo como 25 que están presos. También respeto para ellos, bendiciones. Pero de verdad, verdad, el barrio es que te hace. Tú sabes que a veces a nosotros nos critican, águilos. Porque nosotros presamos. Pero eso es lo que estamos viviendo. Lo que nosotros vemos es lo que nosotros presamos. Que mucha gente, no, porque los urbanos son estos. Pero nosotros cambiamos la música urbana. El dialecto lo cambiamos en dos y tres años. Así también empezó secreto. ¿Te acuerdas? Que lo acababan. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo de estatus económicos. Nosotros no cambiamos. Cambia lo que nos rodea. Entonces ahí nosotros expresamos otra cosa que estamos viviendo. O sea, ¿tú recuerdas lo primero, el primer chelito que te ganaste? Yo estaba metido en lo que era el underground. Barrio así como Villacrito Rey, Villaconsuelos, Villafrancica, Buloba, Buloba. Y yo una vez me llamé un DJ y tú, ¿tú estás pegado? Digo, pegado. Sí, tú estás pegado. Digo, vamos a hacer una fiesta. Véndele en 15. Coge 3 y dame 12. Y fuego con 2. Entonces ahí después me consiguió como 12 fiestas. Digo, fuego con 2. Y fue que fui creciendo, Buloba. Porque mientras más la gente te ve los fly en la discoteca, más la gente te contrata. ¿Y qué fue lo primero que tú compraste con esos 12 mil pesos? Uno Jordan. No se puede hablar más. Jajajaja. Dime dónde tú has hecho una fiesta con rap, tú solo. Cuando tú has sonado con un TML emisora, tú solo. Yo corro solo y siempre ando con uno en la cintura. La tuya es semi-glo, se encaquilló tu pintura. Hey, hermano. Hey, hermano. Hey, hermano. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bien, bien. Aquí con Buloba. Hablábamos con Buloba del barrio. Este barrio tiene mucha historia, Osvaldo. Sí, claro que sí. Muchas, muchas y grandes historias. Me contaba que Vinicio Muñoz es de... me contó que Vinicio es de aquí. Sí, claro, este fue el primer club de Vinicio Muñoz, de hecho el primer deporte de Vinicio Muñoz fue voleibol, no baloncesto. Ese tiro suave que tú tantas veces viste, esas manos suaves de Vinicio Muñoz son herencia de voleibol y lo aprendió aquí en la mesa. ¿Qué otra figura podemos sacar de aquí, de la cancha? ¿Quiénes han jugado aquí? ¿Quiénes forman parte de la historia de esta barriada? Bueno, y hablar, los voleibolistas, ahí está Pascual Díaz, inmortal del deporte, Vinicio Muñoz, inmortal del deporte, el mismo Joey Dulu que jugó a voleibol de San Lázaro, jugó voleibol también aquí. Esta es la casa de Cristian Cruz, que un día habrá de ser inmortal del deporte, de Amaury Martínez, que un día habrá de ser inmortal del deporte, de la familia Hohn, los hermanos Hohn, que fueron de los precursores del voleibol aquí. Imagínate, cuando tú has ganado 27 campeonatos, ¿tú sabías una cosa? Los Yankee y nosotros. ¡Ah! ¡Me lo quito! Nosotros somos los Yankees del deporte dominicano. Nadie ha ganado tanto en el deporte de primera competición como nosotros los vamesianos. En la década del 40, esa tradición del voleibol nació en este barrio, en la década del 40, y que aquí jugó el que para muchos ha sido, cuando digo aquí me refiero al barrio, no precisamente a esta cancha, el más grande voleibolista dominicano de todos los tiempos, según los que vivieron en esa época. Para nosotros esta época fue Pascual, pero el antecesor a ese título, el señor Carlos Morales, y una figura del Jet Set Internacional, jugaba con él en esa década del 40. ¿Te refieres a quién? A Oscar de la Renta, el movisto Oscar de la Renta. Y otra gran figura, vamesiana, ya no tanto del club como tal, pero que jugó aquí, voleibol, jugó pelota, el general revirado Héctor Lachapel. ¿El historiador? El historiador, claro que sí. ¿Y en la música, qué figura recuerdas tú? Bueno, yo no lo viví eso, pero a mí me dijo él, que en paz descanse, que él vivió aquí un día, me dijo, yo se iba a Mesiano, Francis Santana. El son. Me lo confirmó mi mamá. Y Milly vivió en la equina. ¿Milly qué? Milly Casaba, vivió en la equina en mi casa. Y Bonnie Cepeda vivió aquí en el barrio también, en una época. Nosotros hemos acuñado muchos talentos también de la música. Para mí, el más exitoso compositor de música popular después del monstruo, como uno sabe quién el monstruo es Juan Villegas, esa es otra cosa. Mario Díaz, Tony Raful, el poeta Tony Raful, y el gran poeta Andrés L. Mateo. En Vameso, hay que o haber jugado en la cancha vaquebol o olivor, ¿sabes bailar salsa? Tú sabes la salsa. Nosotros somos buenísimos en salsa. Nosotros somos buenísimos en salsa. O haber se disfrazado de diablo. Tú alivaba nacieron aquí en Vameso, ahí en Lea Eusebio, Manzuelta, en la misma calle de él. Ojalá, en una palabra, ¿cómo tú resumes a Vameso, a tu barriada? Bueno. Una oración, una frase. Vameso es la consumación de las aspiraciones de toda una generación de dominicanos que empezó a concebir la nacionalidad como tal. ¿Y tú? ¿Y cómo te digo? Yo lo defino a nivel urbano como un barrio bastante. Espero que ustedes hayan recibido el espíritu de esta barriada. Vameso. Gracias. Es que yo soy la grasa, la guasa, la persona del final de la casa. ¡Gracias!